En nuestros encuentros en el Festival de Granada hoy hablamos con uno de los músicos más destacados de la escena internacional el pianista británico Paul Lewis que este año debuta en el Festival de Granada como artista residente del festival y como intérprete de las doce sonatas para piano de Franz Schubert Hola Paul, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bien estar aquí Bien, bienvenidos a la Granada Festival Gracias ¿Por qué te gusta Schubert's música tan mucho? ¿Es Schubert's música la más humana y real? Es para mí Siempre me encanta la fragilidad de Schubert's música la humana realidad en su música Él se trata de todo tipo de cosas que hacemos todo el tiempo y él, unlike Beethoven, no siempre encuentra la respuesta que me gusta también Me gusta ese tipo de open-endidad en su música Tú has tomado el desafío de Schubert's 12 sonatas ¿Cómo ha cambiado tu approach a esta música después de todos estos años? Es difícil decir porque estás en el momento todo el tiempo y las cosas cambian muy gradualmente y muy lentamente pero creo que ha cambiado a veces cuando escuchas a un recorrido de un concerto de 20 años y piensas que muchas veces ha cambiado y alguien que estaba a un concerto de mi un mes hace que me escucha la misma tres Schubert sonatas de 20 años dijo que ha cambiado un poco y no es tan poliante como se hacía que no sé si no sé cómo tomar eso pero es un indicador de la facta que ha cambiado en alguna forma ¿Has visto cosas diferente ahora? 20 años después? Creo que lo que pasa es que ves cosas en una balanza diferente tal vez ves cosas que no ves antes pero también las cosas que has estado consciente entiendas en una balanza diferente así que la prioridad se vuelve diferente Y la última pregunta, Paul ¿Vas a un artista en residencia del Granada Festival este año? ¿Qué impresiones de este festival hasta ahora? ¿Y qué hace este festival diferente? Oh, la ciudad en itself, Granada es un lugar tan maravilloso no estaba aquí antes pero me encanta explorar la ciudad así que hay el personaje de todo eso hay las venues, por supuesto que son increíbles, las venues de extranjeras y este, el que estoy grabando hoy estos dos primeros dos concertos es una venue de extranjera pero el acústico es maravilloso y la manera que la gente escucha y concentra es también una cosa maravillosa que no se encuentras siempre en las conferencias de extranjeras y creo que esto es algo bastante único para este festival ¡Britable! Muchas gracias por tu tiempo ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!